¡A comer! ¡A comer, muchachos! ¿Está rico? Sí, pero le falta algo de pescado Listo, me quemé Ah, por eso es que ahorita vamos a ir a pescar Ah, gracias, son muy amables ¿Le llevamos el almuerzo? Sí, ahí le quedó ¿Le llevamos el almuerzo? Ah, bueno ¡Que les vaya bien en la pesca! Gracias A ver si sea No, no, pero yo no recomiendo No, 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 no ¡Vamos, chicos! Vamos a pescar Vamos a recoglarlos a pedir la lavada ¿Quién va a lavarle los ahorita? Jimena ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? Sí, los pescadores estarán muy contentos. Yo llevo el alurro, yo llevo el caldo, yo llevo el caldo. ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? 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 ¡Vamos! ¡Me ganas de comer! ¡Vamos, tantos! ¡Venga! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.